Yo tengo un burro socarrón que no le gusta trabajar Y si lo ponen a cargar, se tira al suelo a descansar Mas este burro es un campeón, si es que se pone a enamorar Y si una burra ve pasar, para las orejas y a rebuznar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cuidado el burro se soltó Y a una burra enamoró Yo tengo un burro socarrón que no le gusta trabajar Y si lo ponen a cargar, se tira al suelo a descansar Mas este burro es un campeón, si es que se pone a enamorar Y si una burra ve pasar, para las orejas y a rebuznar Ay, ay, ay Cuidado el burro se soltó Y en tu hermana se fijó Guay, guay, guay Ay, re burro, ay, re burro Los de Aquino Los de Aquino No Báilele burrito, báilele Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cuidado el burro se soltó Y en tu hermana se fijó Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay